Las principales eras geológicas son divisiones del tiempo geológico que representan importantes cambios en la Tierra, tanto en su geología como en la vida que alberga. Estas eras se determinaron a partir de evidencias en los estratos rocosos y registros fósiles encontrados. La escala de tiempo geológico, GTS, es el sistema utilizado para organizar estas divisiones cronológicas. Las eras geológicas se dividen en Recámbrico, no es una era en sí, sino un superior que incluye el Océano Esádico, Arcaico y Proterozoico. Cubre desde la formación de la Tierra hasta el surgimiento de la vida compleja. Paleozoico, conocida por el desarrollo de la vida marina y la aparición de los primeros vertebrados terrestres. Mesozoico, la era de los dinosaurios, que terminó con su extinción masiva. Cenozoico, la era actual, que comenzó después de la extinción de los dinosaurios y se caracteriza por el dominio de los mamíferos. Los límites entre estas eras se determinaron por cambios significativos en las capas de rocas y los fósiles que contienen, lo que indica transiciones en las condiciones ambientales y biológicas. Buen momento este para recordar que, según las estimaciones, nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años y tener este mapa mental de las eras geológicas, yo creo que nos da una ubicación sobre el camino que ha recorrido la Tierra y las maravillas que han acontecido aquí. Es un tiempo que resulta inmenso, pero a la vez resulta fascinante, maravilloso. Para quienes somos creyentes, ese recorrido nos habla de un plan, nos habla de un propósito, nos habla de una providencia, la providencia de Dios. Por supuesto no hay una conexión elemental entre estos hechos geológicos y los datos que nos da, por ejemplo, la Sagrada Escritura. Y no es sano pensar en esa especie de cortocircuito entre una cosa y otra, pero desde un punto de vista más alto, repito, la contemplación de las eras geológicas nos lleva indudablemente a la admiración de la obra divina. Que Dios bendiga a todos. Soy Frank Nelson Medina.